¿Qué pasa con el hemisferio norte? ¿Fueron adecuados o fue un error entregar estos permisos de vacaciones? Bueno, claramente por lo que estamos viendo ahora con los indicadores, probablemente se podrían haber hecho o utilizado otras estrategias porque hubo mucho desplazamiento entre regiones. Y de hecho nuestra región fue la tercera elegida por los turistas, con mucha cantidad de turistas de otras regiones y dentro de la región gente moviéndose también. Y sabemos que esta movilidad también hace que el virus se mueva y entonces aumenten los contagios. Así que la estrategia parece ser que no fue buena porque los indicadores lo muestran. Ahora, claramente el más peligroso es la persona que es asintomático respecto de este virus. Por lo tanto, ¿es ahí uno de los elementos que también hace que se pueda ir propagándose rápidamente esta pandemia? Bueno, los asintomáticos son un tema que se ha estudiado bastante. Sin embargo, también hay mucha gente que aún sabiendo y siendo diagnosticada también se movilizó. Entonces, bueno, ahí hay que llamar un poco a la conciencia de cada ciudadano y cómo cuida también a la salud de la población, ¿cierto? La responsabilidad que tiene cada uno porque esto mismo de las fiestas clandestinas que se ha visto que están prohibidas y se siguen haciendo. O sea, que se ha visto una conducta irresponsable también en la población. Entonces, no solo son los asintomáticos, que es gente que no sabe probablemente que está propagando, sino que yo llamaría a la conciencia de la gente que sabe que está enferma y sigue saliendo, de la gente que irresponsablemente sigue haciendo fiestas con un número grande de personas. Más bien ahí yo creo que hay que focalizar. Doctora, desde su mirada profesional de la salud, ¿cuál es su mirada? Vamos a tener que irnos acostumbrando a estar en cuarentena, a andar con mascarilla, a estar de una u otra manera aislados hasta cuando esto pase y esto puede pasar este año y el próximo. ¿Cuál es la conclusión que ustedes desde la mirada de salud tienen? Bueno, yo creo que durante este 2021 también, y es lo que los expertos han dicho, el 2021 va a ser un año complejo en cuanto a las condiciones sanitarias también. Entonces, reforzar todas las medidas que ya conocemos, seguir usando las mascarillas como se indican, seguir, digamos, teniendo un buen aseo de las manos, lavado de manos, el distanciamiento social, también mantenerlo en general durante todo el 2021. Porque si bien es cierto, se ha empezado con un plan de vacunación muy efectivo, en donde ya hay un gran número de personas vacunadas, eso no asegura que no nos vayamos a contagiar, ¿cierto? No nos asegura eso. Lo que nos asegura y lo que la vacuna, digamos, es efectiva, es para controlar los casos graves sobre todo. Tiene una efectividad muy alta para evitar los casos graves de la enfermedad. Pero eso se logra una vez que también existe este como un porcentaje alto de la población que está vacunada o inmunizada, ¿cierto? Casi un 70% de la población se espera que el efecto rebaño se produzca ahí. Y nosotros tenemos una población muy inferior todavía inmunizada. Entonces, bueno, yo creo que durante el 2021 las condiciones se van a mantener muy similares a lo que ya hemos ido viviendo durante el año pasado. Claro, y si entendemos que aislarnos de esta pandemia significa también ver las barreras internacionales, ¿el esfuerzo que está haciendo Chile en materia de vacunas está lejos por lo que tienen el resto de las naciones? ¿Considerado Chile como uno de los países líderes a nivel mundial en esta tarea? Sí, bueno, Chile se ha destacado en relación a los países de Latinoamérica, pero si bien es cierto hay países de Europa, por ejemplo, Israel, que ellos obviamente llevan a la cabeza el tema de la inmunización. Ahora Chile tiene buenos indicadores, ha sido muy destacado a nivel internacional también. Y entonces, bueno, se está haciendo un buen trabajo en ese sentido. Ahora lo que hay que tener conciencia también es que esto nos protege, ¿cierto? Nos protege, pero estamos hablando de un virus. Entonces, cuando hablamos de virus, las vacunas normalmente protegen de algunas cepas en particular, como lo que ocurre en la influenza, ¿cierto? La influenza en las vacunaciones estacionales, todos los años. Entonces, no nos podemos quedar tranquilos con una sola vacunación de un año. Probablemente esto se tenga que replicar en algunas cantidades de años más, o el siguiente año y el siguiente año, hasta digamos que nosotros vayamos teniendo una adaptación quizás al virus y las cosas vayan cambiando. Pero no es que esta sea la solución y ya no haya que hacer nada más. Esto va a ser muy similar a las otras vacunas que se aplican para virus, ¿cierto? ¿Y qué pasa con la capacidad nuestra de generar inmunidad frente a este COVID? ¿Eso todavía no es esperable? Claro, bueno, existe ya ahora más evidencia en relación al comienzo, ¿cierto? Pero todavía esto es un tema que está bajo estudio. No se sabe todavía, con evidencia científica muy contundente, cuánto tiempo es el tiempo de duración, o cuánto tiempo estamos inmunizados una vez que hemos sido contagiados o hemos sido inmunizados. El tiempo que han mostrado los ensayos clínicos son tiempos de probablemente de 60 días, que eso es lo que se ha mostrado en los ensayos clínicos. Hay inmunización después de 60 días completada la segunda dosis, pero todavía con la evidencia científica no se sabe si esta inmunización dura más que 60 días, dura, qué sé yo, o sirve para distintas cepas. Ahora hay algunos estudios que hablan de una nueva cepa que es africana y que la efectividad de la vacuna que se está aplicando actualmente es mucho menor que para las cepas que ya hemos conocido, ¿cierto? Entonces, este es un tema que todavía está bajo estudio y que tenemos que conocer muchas cosas todavía que están por venir. Entonces, en ese sentido hay cierta incertidumbre. Claro, a propósito de eso, de las mutaciones, me habla Eugenio Carinado, me dice ¿Y la nueva mutación post-vacunación a nivel mundial descubierta en Reino Unido? ¿Qué dice la doctora? Sí, por eso digo que para saber y conocer, porque normalmente estos estudios que son estudios epidemiológicos son a largo plazo. Entonces, ahora existen algunas evidencias, pero son evidencias que se han ido realizando con estudios con una población más acotada. Necesitamos, qué sé yo, muestras más grandes, necesitamos conocer todavía muchos aspectos que son desconocidos, porque no todos los estudios sirven, digamos, para estudiar esos aspectos. A veces se requieren estudios más largos, con poblaciones más grandes. Entonces, bueno, eso todavía está ahí siendo analizado, digamos, por los expertos, pero todavía no existe evidencia rotunda respecto a eso. Son algunos estudios preliminares recién que se están analizando. Yo le decía al comienzo de esta conversación, doctora, si es que había sido un error del gobierno emitir ese permiso, esa autorización para hacer vacaciones de acuerdo a una serie de requisitos que se solicitaban. Bueno, me asocia a eso, Eugenio, me dice, ¿y qué pasó con el llamado a la vuelta a clases? Que también ha mostrado que hay contagios en algunos establecimientos en el país. ¿Su opinión, doctora, respecto de esto último? Bueno, yo creo que ahí tendríamos que haber previsto esta situación, ¿cierto? Nuestras condiciones epidemiológicas sanitarias al empezar marzo no eran buenas. Los indicadores muestran que a nivel nacional nosotros estábamos experimentando una alta en la incidencia hace ya varias semanas. Entonces, esto debería haberse previsto, digamos, con la vuelta a clases y por lo menos en muchos establecimientos haberla postergado, como es lo que muchos establecimientos hicieron, ¿cierto? Partieron las primeras semanas con educación virtual y postergaron, digamos, para la segunda, tercera semana de marzo las clases presenciales. Y ahora muchas comunas están en cuarentena y por lo tanto no van a poder empezar. Entonces, bueno, en ese sentido, yo creo que lo hicieron bien muchos establecimientos educacionales. Y los que empezaron a los primeros días de marzo, yo creo que se adelantaron claramente. Ahora, en relación al permiso de vacaciones, yo creo que fue un error esto de permitir traslados interregionales. En Europa, por ejemplo, no se permitieron esos traslados grandes, se permitieron mover de una como una a otra, por ejemplo, pero no traslados interregionales en donde una persona sale de Santiago o va pasando por las distintas regiones hasta que llega al punto. Entonces, yo creo que en ese sentido fue un error en la estrategia. Bueno, toda esta situación de aprendizaje es tremendamente importante no solo para los investigadores, para la gente de la salud, sino también para la gente en general. A mi juicio, si es que no todos somos capaces de entender qué es lo que pasa, qué sucede, porque las medidas, además, tomando como ejemplo el tema de la educación, el Estado no dijo que es obligatorio y presencialmente se le entregó la responsabilidad a los padres y apoderados. Entonces, frente a eso, hay una serie de temas que van a ir cambiando de acuerdo también a la forma que, entiendo yo, se vaya presentando esta pandemia no solo en la región, en el país, sino que también en el mundo, entiendo. Por supuesto, sí. Lo que pasa es que, bueno, hay que entender que muchos de los padres, si bien tienen cierto temor en enviar a sus hijos, muchas veces es la única posibilidad que tienen, porque muchos trabajadores que son esenciales, por ejemplo, no tienen con quién dejar a sus niños. Entonces, bueno, se entiende un poco la necesidad de volver a la normalidad. Pero, bueno, yo creo que estas condiciones ahora no son apropiadas para que retomemos la normalidad como la conocíamos antes y probablemente tener que aplazar las actividades presenciales por un par de semanas y no meses, porque nuestra región, sobre todo, está en condiciones críticas. Las más críticas de la historia de la pandemia las estamos viendo con los indicadores ahora, las más críticas. Sí, sin duda. A mí, eso le iba a preguntar, ¿por qué se está dando ahora, en este tiempo, esta situación tan crítica? Porque la Araucanía, si bien tuvo el año pasado episodios importantes, están absolutamente superados en enero y febrero, y ahora en marzo, ¿qué decir? Sí, bueno, las razones son múltiples. Primero, lo que decíamos, la región fue la tercera elegida por los turistas, una gran cantidad de turistas en la región. Esa es una de las, digamos, causas que estamos experimentando ahora, que no se había visto en el largo de los otros meses anteriores, ¿cierto? Entonces, también eso está colaborando ahora a que las condiciones sean muy críticas. Y, por otro lado, entre la segunda y la tercera cuarentena, por ejemplo, que experimentó Temuco, no se lograron mejorar considerablemente los indicadores. Entonces, partimos de esta cuarta cuarentena con indicadores muy críticos, porque no logramos, en las cuarentenas anteriores, mejorar considerablemente. Entonces, va sumando una serie de factores que explican nuestra condición hoy en día. Y, finalmente, ¿cuál es su apreciación? Porque esto es comentario diario, donde uno va o lo encuentran, y en la casa, ¿hasta cuándo vamos a estar en cuarentena? ¿Serán solo 30 días o vamos a pasar más que eso? Bueno, yo quisiera decirle que yo esperaría, la verdad es que yo siento frustración en este sentido, porque yo creo que hay que ir evolucionando con las estrategias. Yo creo que, claramente, y lo que ha mostrado la evidencia, es que las cuarentenas últimamente en la región no han sido efectivas. No han sido efectivas. Entonces, yo creo que, probablemente, y espero que eso es lo que ocurra, que se tomen estrategias nuevas para mejorar realmente los indicadores. Y en esas estrategias, digamos, porque una cuarentena tiene efectos muy negativos en la población, principalmente en cuanto a las condiciones económicas de una familia. Entonces, yo quisiera decir que la cuarentena va a ser corta, pero, como le decía, nosotros partimos esta cuarta cuarentena con los peores indicadores de la historia de la región. Y, entonces, va a costar mucho mejorar estos indicadores. Así que yo creo que, probablemente, esta sea una cuarentena larga si queremos lograr efectos considerables en los indicadores. Pero alguien me dice, y es el comentario de todos los días aquí, me escriben, me dicen, ¿por qué no hacemos una cuarentena de verdad, pero 15 días, donde esté todo cerrado, donde no se puede ocupar la calle, donde se cierren todos los accesos, pero hacer una cosa de verdad, una sola vez, y no estar cayendo en estas cuarentenas que estamos 30 días, volvemos una semana y volvemos nuevamente a cuarentena? ¿Es esa una solución, una cuarentena total y absoluta? Yo creo que hay otras estrategias, no una cuarentena así tan estricta también, porque, bueno, ahora lo que ocurre es que hay muchos servicios esenciales funcionando, ¿cierto? Son servicios esenciales que tienen que funcionar. Entonces, esa gente que trabaja en servicios esenciales tiene que salir. Ya desde partida no se puede hacer una cuarentena total. Y, por otro lado, yo creo que terminada una cuarentena es cuando uno tiene que empezar a tomar otras medidas para evitar caer en una nueva cuarentena. O sea, porque nosotros partimos desde terminar una cuarentena a la vida normal. Después de una cuarentena, cuando termina, es casi una vida normal durante toda la semana y luego hay cuarentena solamente sábado y domingo, ¿cierto? Entonces, ese cambio es muy abrupto. Yo creo que debería haber una estrategia para evitar que ese cambio sea tan abrupto. Por ejemplo, algún cordón sanitario que cierre una comuna para que no vengan personas de otras comunas y aumente también el flujo. Es lo que ocurre en Temuco. La ciudad de Temuco, una vez que termina una cuarentena, empiezan a llegar gente de todas las comunas aledañas. Y es una ciudad que se ve con mucha gente, con mucha movilidad de gente en la semana. Entonces, también eso favorece a que tengamos que caer rápidamente en una siguiente cuarentena. Entonces, hay que evitar eso. Y eso se puede evitar con diferentes estrategias. Y eso es lo que yo creo que hay que avanzar en el plan paso a paso. Buscar nuevas estrategias para evitar caer en una nueva cuarentena. Y finalmente, doctora, ¿es verdad, como dice la Seremi de Salud, que la gente le perdió el miedo al COVID? Yo creo que no... Bueno, no lo sé. Yo creo que no hay que tener miedo. El miedo es un sentimiento negativo. Lo que sí hay que ser prudente, ¿cierto? Hay que cuidarse. Y eso hay que mantenerlo siempre. Yo creo que hay que hacer un llamado al autocuidado, a cuidarse así, a cuidar a su familia, a las personas mayores que están en la familia. Y en eso tiene una responsabilidad, digamos, toda la comunidad, ¿cierto? Entonces, seguir haciendo llamados al autocuidado, pero obviamente no incentivar el miedo, porque el miedo es un sentimiento negativo que nos afecta también la salud mental. Entonces, yo no llamaría a tenerle miedo al virus, sino que a cuidarse del virus. A eso es lo que yo creo que hay que dar vuelta el mensaje. Muy bien. Bien, agradecer la gentileza que siempre tiene la doctora Teresa Balboa de darnos estos minutos para conversar de este tema que es actual, actual, actual. Y solo va a terminar, como bien lo dice usted, si nosotros somos capaces de asumir nuestra responsabilidad en orden a terminar con estos contagios. Muchas gracias. Que tenga una buena jornada. Muchas gracias a usted igualmente. Saludos. Saludos.